Ahora vamos a analizar cada uno de los responsables, pero en épocas en las que nos tenemos que cuidar entre todos, no solo te tenés que cuidar a vos, te tenés que cuidar a vos, tenés que cuidar al otro, necesitamos de la colaboración de todos, la gente, haciendo totalmente oídos sordos a lo que expresó el presidente con la frase de no son vacaciones, la cuarentena la hace de esta manera, yendo a muerte hermoso. ¿A qué? A descansar, a veranear, no es momento, esto lo creo yo, de todos modos fue muy repudiable este video que circuló en las redes sociales, y esta es la cola del ingreso a Montermoso, ¿para qué? Para gente que se tomó la cuarentena de esta manera, Sandra, buen día. Hola, pollo, buen día para todos, inexplicable, la verdad es que habla de un grado de irresponsabilidad extremo, cuando lo vimos dijimos, por favor que sea una imagen vieja, no, no, es una imagen de ahora, y lo habíamos anticipado ayer, ayer lo dijimos acá, es muy probable que esto ocurra, por eso las medidas extremas para que justamente a la gente se le prohíba, porque si no hay prohibición, hay quienes no lo entienden. No quiero justificar nada, y quiero ponerme en el lugar, y desde la perspectiva de la gente también, y decir, bueno, ¿cuánto esperaron estas vacaciones? ¿Cuánto esperaron esta escapada? Tengo mucha gente conocida que se fue igual, a mí no me entra en la cabeza, porque entiendo que no están poniendo por encima de toda la salud, y la explicación cuando yo les pregunto es, ¿sabés cuánto hace que estoy esperando este viaje? Yo te entiendo. No, pero no hay momento. Pero ¿sabés que cambió el mundo? Es mi respuesta frente a esa inquietud de, ¿sabés cuánto hace que estoy esperando este viaje? Creo que muchos no tomaron conciencia. Vos ayer hablabas de, justamente, de esto que tenga que ver con las rutas, de poder cortar el acceso para todo lo que no sea necesario. Digo esto porque en la línea de lo que dice Sandra, y hoy es un día para hablar mucho, todavía hay gente que saluda, todavía hay gente que da abrazos, que no sé, o no vio la televisión, o no leyó los medios, o no le interesa, todavía hay gente que se va de vacaciones, y todavía hay gente que hace chistes con algo, que a nivel mundial, no es Argentina, a nivel mundial está matando gente. Necesitamos un poco de conciencia, y en la reunión que tuvo ayer Alberto Fernández con los directivos y los dueños de los medios de comunicación, justamente una de las cosas que hizo hincapié es en la comunicación de la responsabilidad. Es por eso que desde este lugar, si bien nosotros, ¿qué hacemos nosotros este equipo? ¿Por qué estamos acá? Bueno, tenemos que trabajar, como tanta otra gente. Pero en cuanto terminamos nuestro trabajo, hacemos nuestra cuarentena en casa, hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos. Y si vos no tenés que ir a trabajar, o podés no ir a trabajar, te tenés que quedar en tu casa. Yo entiendo, pero hay empresas que se están fundiendo, hay gente que se está... Bueno, en primer lugar, perdón, hay gente que se está muriendo, hay gente que se está infectando, y estamos perdiendo todos. Así que, por favor, no me vengas a decir, yo quería este viaje. Es una respuesta que no tiene valor. Por situaciones como las que estamos viendo, y circula otro video en el que también se ve una camioneta enorme con un kayak montado al techo, ¿no? Y es desesperante, angustiante, porque uno piensa, bueno, mientras algunos hacen cuarentena, por más que no estén obligados según las medidas oficiales, otros se van de vacaciones con la sillita, el kayak, la sombrilla y todo el cuento. Estas cuestiones son las que nos van a llevar como país a la cuarentena general obligatoria que deseamos profundamente evitar. Por un lado, la deseamos porque entendemos que va a ser la única forma de que en efecto nos quedemos en casa, pero por otro lado, preferimos no llegar a eso, que los comercios puedan abrir, que eventualmente se pueda salir para alguna cuestión. Va a terminar solamente abiertos los lugares del servicio de alimentos y farmacias. Lo peor de todo es que vamos a llegar directamente a la situación que se está viviendo en Italia, que es lo que justamente se está tratando de evitar si todos nos quedáramos en casa y neutralizáramos esto del virus y neutralizáramos la expansión del virus para no llegar a esa situación. Esa es la idea, o sea, si nadie lo cumple o lo cumple la mitad de la gente y la otra mitad no, vamos a terminar con Italia y vamos a terminar con el sistema de salud colapsado y eso es lo que hay que evitar. Ante este video, el municipio de Montehermoso lanzó una campaña que dice no estamos de vacaciones, quédate en tu casa a cumplir la cuarentena. Bien, vamos a hablar, perdón. Sí, Sandrita, ¿querías agregar algo? Sí, agregar información pura. Va a haber medidas hoy, en un ratito, se van a conocer medidas mucho más restrictivas. Después de que tengamos esta entrevista te voy a adelantar algunas de estas medidas. Y que involucran a otros lugares de veraniego. Sí, y va en línea lo que estamos pidiendo, va en línea lo que estamos hablando. Bien, Marcos Puccia es periodista de Montehermoso, a quien queremos saludar. ¿Cómo estás Marcos, Pollo Álvaro, Sandra Borgo y todo el equipo te saluda? Hola Pollo, hola Sandra, hola a todo el equipo. ¿Cómo les va? Gracias por comunicarse con nosotros. Bien, quiero preguntarte primero sensaciones, porque Montehermoso es un lugar fantástico, un lugar muy lindo para ir a visitar y la realidad es que hoy, hoy, son noticias justamente por esta invasión de turistas que les han llegado. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Qué se sabe? Y Pollo, hay una cosa que tiene que ver con el turismo. Nosotros estamos pidiendo lo contrario a lo que siempre pedimos. Digo, cuando hablamos de nosotros, hablamos de Montehermoso, un lugar, como decís vos, paradisíaco, con muchas cualidades naturales, un lugar que necesita difundirse para hacerse conocido, pero no por estas situaciones donde estamos hablando de una, o viendo una absoluta irresponsabilidad. Te digo lo anterior, Pollo, porque siempre pedimos que venga gente a Veranera, en este caso pedimos que no vengan, que se queden en sus casas, que se queden en sus domicilios, que no entendimos el mensaje de lo que se dijo, más allá de que lo diga el presidente, que es la palabra autoridad máxima, pero digo, tiene que ver con una cuestión de conciencia. Y la gente del pueblo está muy enojada con esta situación. Por allí alguien nos decía esta mañana de Bahía Blanca, bueno, pero nosotros en Bahía tenemos un departamento pequeño por allí, en Monte tenemos nuestra casa más amplia, hacemos la cuarentena. A ver, cuarentena es una forma de decir. Hacemos el aislamiento, pasamos estos días allí. Pero hay mucha gente que no lo entiende y lo que veíamos ayer, esas imágenes que ustedes ven ahora, son imágenes que se repitieron durante gran parte del día. Chicos, no es que fue una franja horaria a determinado tiempo o franja horaria, fue durante todo el día, cola de gente que siguió viniendo inclusive hasta las 7 u 8 de la tarde. Y la noche repita hoy. Es importante lo que decís, porque también lo remarcaba Sandra. Lamentablemente, en estos tiempos de coronavirus a nivel mundial de esta pandemia, hay muchas falsas noticias, hay muchas fotos que no corresponden a los días que, bueno, no sé, hay fotos de hoy que son de hace una semana, hay gente que está llevando información que no la es. Está bueno que vos digas esto, esto es real, esto pasó ayer y tememos que pase hoy. Chicos, a ver, y como digamos que estamos pensando, estamos cercanos a un fin de semana largo, que seguramente esta imagen se va a repetir. Y repito, nosotros siempre pregonamos y queremos que la gente venga a disfrutarnos, pero ahora no es la situación, ahora es algo que, ayer hablaba con gente del municipio de Andavien, algo que estamos aprendiendo sobre la marcha, como nos pasa a todos, pero creo que tenemos que usar el sentido común y decir, bueno, nos quedamos en casa, no entendimos, y te repito, queremos que vengan en otras situaciones, en otras circunstancias, pero no así. La verdad que hay mucha preocupación, porque no, a ver, hay un control que se ha hecho riguroso, ustedes lo sabrán, con respecto a tomarle la fiebre a cada uno de los vehículos, imagínese el personal que haya buscado para esto, a cada uno de los vehículos y le toma a los habitantes, a los ocupantes, la fiebre, y se les hace firmar una declaración jurada. Ahora, parece ser que esto no ha alcanzado. Por un momento hablábamos con el intendente ya de ayer y decíamos la posibilidad de cerrar el pueblo. Es una cuestión complicada, es una cuestión que ya otras localidades lo están haciendo, pero a lo mejor tal vez tenga que ver con una próxima decisión difícil de tomar, creo, chicos, porque, bueno, está esto de circular libremente por todo el país, y bueno, está esa cosa que dice, bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Imagino que deben ser decisiones que no se pueden tomar tan fácil y tan a la ligera. Ahora, ¿por qué ahora de repente todos se fueron a Montermoso? ¿Por qué en esta fecha? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál es el atractivo? ¿Qué es lo que se ofreció? Porque no entiendo, o sea, o cuando el presidente decretó las vacaciones para ellos, dijeron acá no vamos, ¿así fue? Eso es una pregunta que nos hicimos todos. Claro, se decretó esto de no ir a trabajar, no hay clases, la gente se encontró sin actividad, Montermoso está cercano a 100 kilómetros de Bahía Blanca y otras ciudades de alrededor que, bueno, la gente se vino, había buen clima, la playa estaba genial, y dijeron vamos a Montermoso. Y hay muchos... Perdón, Marcos, técnico, al te habla. Mira, acorde a esto, porque yo tenía otra duda, ¿crees que realmente la gente se fue de vacaciones o que la gente se está yendo como a instalarse en un lugar como más lejos de la ciudad, por lo cual hay menos circulación, hay menos distancias sí o sí, entre viviendas inclusive y demás? Nicole, sí, es cierto lo que vos decís, y nos encontramos también con esos casos, gente que dice, bueno, para, dejo la ciudad y me voy a Montermoso o me voy a Marisol o me voy a un balneario donde no hay tanto movimiento, pero ¿qué pasa, chicos? Se va a colapsar, porque aquí también el movimiento está restringido en cuanto a los supermercados, que no dejan ingresar a determinada cantidad de gente, ya hay movimiento, por supuesto. Si todos los que van ahí entran, o sea, van a pasar a ser donde no tenías movimiento, ahora lo vas a tener. Pero además es un riesgo para la gente de Montermoso, es un riesgo, por eso se está evaluando, porque nosotros nos ponemos en el cuadro de los turistas, pero pensá en el lugareño que dice, ¿por qué yo recibo esta cantidad de gente? Porque ahora la orden es justamente tratar de cortar la circulación al mayor nivel posible, con lo cual estamos haciendo todo lo contrario. ¿Los recursos, Marcos, para atajar a toda esta gente, son del municipio? Los recursos son del municipio, en conjunto con la gente de Guardia Urbana, y seguramente bueno, ayer nos decía el Intendente que se habían tomado algunos recaudos y personal extra para llevar a cabo este control. Más indignante, ¿no, Marcos? Digo, más indignante aún para el lugareño que tiene que utilizar los recursos propios del municipio para paliar algo que no tendría que estar sucediendo, ¿no? Sí, correcto. Seguramente esto vendrá en algunas decisiones más severas, tal vez, a futuro. En este momento, en el día de hoy, hay una conferencia de prensa, lo que hizo la Intendencia es reunirse con el Intendente de Bahía Blanca, hacer una conferencia de prensa y pedirle a la gente.